En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Sí, efectivamente con la ingeniera Sonia Jiménez, ella es la alcaldesa de Espíndola y sus 52 años de vida política. Nos da mucho gusto saludarla. Cuéntenos cómo está viviendo este día, qué significa este día importante para su cantón. Bueno, un saludo cordial a este medio de comunicación. Creo que sin lugar a dudas, el cumplir 52 años de cantonización significa crecimiento, desarrollo, significa mejores días para Espíndola. Y por supuesto el día de hoy, esta multitud de espindolenses de nacimiento y espindolenses de corazón, por supuesto, se han dado cita a celebrar estos 52 años de cantonización. Durante tres semanas hemos celebrado a Espíndola, la Orquídea del Sur, con una variada programación, con eventos donde también han sido parte de los barrios que integran la ciudad de Malusa. Y más eventos, por supuesto, el evento de coronación, elección y coronación de la soberana del cantón Espíndola. Y por supuesto el día de hoy, el desfile cívico estudiantil, como usted lo pudo ver, así como también la noche de confraternidad con la presentación de la Orquesta Los Tauros. Ingeniera, ya estamos a punto también de dejar lo que es su representación en la alcaldía. ¿Cuál es su mejor recuerdo que usted dejará? Mire, yo creo que el mejor recuerdo, y hemos cumplido la misión, no hemos visto excusas en la pandemia, lejos de ello, los pocos recursos con los que hemos contado, los hemos optimizado para llegar con obras donde jamás han sido atendidos, comunidades alejadas, abandonadas, pero que hemos llegado con obra para Espíndola. Ingeniera, habrá la sesión solemne, algunos compromisos, algunos pedidos por parte suya para el mejoramiento, para el bienestar de la comunidad. Sin lugar a dudas, Espíndola es un cantón extraordinariamente bonito, sin embargo, una de las limitantes para impulsar el área turística es la vialidad. Creo que necesitamos mayor atención, mayor seriedad de las autoridades competentes en la vialidad rural, principalmente para mejorar este eje tan importante de la vialidad. Bueno, ingeniera, felicitamos también por su actividad, su trabajo, quisiera dejarnos un mensaje, tal vez alguna recomendación en estas fiestas importantes de su cantón, al cual usted representa. Bueno, que celebremos a Espíndola, que celebremos a la Orquídea del Sur con mucha alegría, entusiasmo, pero también con prudencia, con mesura, que también es importante. Muchísimas gracias, ingeniera, la ingeniera Sonia Jiménez, alcaldesa del Cantón Espíndola, también con sus palabras, su mensaje en estos 52 años de vida política.